Cuando yo siento a Tomasa el quinto sonar Yo no sé lo que me pasa que no me puedo aguantar ¿Por qué será que no me puedo aguantar? ¿Por qué será que no me puedo aguantar? Cuando siento el ritmo al aire ¡El guaguanto! Ya no me puedo aguantar Ay, yo lo que quiero es rimpiar Ya no me puedo aguantar Ay, yo lo que quiero es bailar Ya no me puedo aguantar Ay, yo lo que quiero es cantar Ya no me puedo aguantar Ay, yo lo que quiero es gozar Ya no me puedo aguantar 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 Ay, yo lo que quiero es cantar Ya no me puedo aguantar Ay, yo lo que quiero es bailar Ya no me puedo aguantar Ay, yo lo que quiero ver, ya no me puedo aguantar Ay, yo lo que quiero ver, ya no me puedo aguantar